... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¡Vamos. 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 Vamos. ¡Vamos. Marcos. Marcos. Vamos. ¡Vamos. 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 Vamos. 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 ¡Vamos. 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 Vamos. Vamos. ¡Vamos. 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 ¡Vamos! 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 No importa, boludo, ya que te vienes, rompes. Hazla fuerte. 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuerte! ¡Fuerza! ¡Fuerte! ¡Fuerte para los cuadras! ¡Fuera, silbato! ¡Fuera, silbato! ¡Vale distancia! ¡Fargo! ¡Fargo, fío! ¡Fargo! ¡Fargo, fío! ¡Vamos, oti! ¡Con el central! ¡Gracias! 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 ¡Santan, hello! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Ven a ven! ¡Ven a ven! ¡Ven a ven! Ahí está ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! FILMALFE ¿Qué? No importa, bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No importa, bien. Vamos a ir del medio. Agárrenlo cerca, están los dos flotando. Agárrenlo cerca, están los dos flotando. Agárrenlo cerca, no agárrenlo en los dos. ¡Ya, ya! ¡Ya! Quédate, Paqui. Eh, Pedro. Quédate con esta. ¡Quédate con esta! ¡Quédate! ¡Quédate! ¡Vájate! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Que salgan! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Dale! 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 ¡Cerca! ¡Date! ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Gracias! 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 ¡Marco! 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 ¡Feliz! ¡Y va Tommy, quien agarra, quien agarra! ¡Córtame, corto! ¡Feliz! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está bien! ¡Esa es la presión, Pedro! ¡Ven a ese mediocampo, dale! ¡Quedáte, Pedro! ¡Ale, encantelea! ¡Abarren! ¡No, Pedro! ¡Pede la voz! ¡Un señor me veo! ¡Bueno! ¡Sin falta, Bauti! ¡Sin falta! ¡Atrás, adelante! ¡Buen, ¡bueno! ¡Buen! ¡Buen, bien, bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuatro! 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 ¡Vale,ale,ale! ¡Vale ya es el López! Estás trato! ¡Er va below! ¡Vale ya es el López! ¡Ah! ¡Date vuelta! 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 ¡Vamos! ¡Bien, guía! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! Hombros con hombros ¡Arriba! ¡Aquí va! ¡Bueno, buen, buen! ¡Bien! 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 ¡Solo! ¡Solo! ¡Se va! ¡Solo! ¡Fue, Storm! ¡Gracias! 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 ¡Cflowing! ¡Gracias! ¡Poco! ¡Arco Azco! ¡A ver cómo va a venir! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!